Joaquín Arroyo es una persona nacida hace 51 años en Buenaventura Valle y desde hace 46 años vivo aquí en Cali, me he hecho en Cali, he estudiado en Cali y me he hecho profesional en Cali, mis hijos son de Cali. Y vivo enamorado y encantado con Santiago de Cali. ¿Qué estudios tiene? Yo soy un abogado de la Universidad Santiago de Cali, soy especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad, tengo unos diplomados en Derechos Humanos y tengo otro diplomado en Gestión Inmobiliaria. Bueno, Jairo Cárdenas es un servidor público de 32 años de servicio en el municipio de Santiago de Cali. He desarrollado actividades inicialmente a través de contratos, por ejemplo, en la Registraduría Municipal, en lo que en algún momento se llamó desarrollo comunitario, a través de INSIRVA, a través del Senado de la República, en la Unidad Legislativa del Senado Francisco Ubeitio. Y en estos últimos 15 años he desarrollado mis labores en esta empresa, Empresa Municipal de Cali, en Cali, entidad que me lo ha dado todo a partir de los 15 años que te menciono. Bueno, yo soy técnico en sistemas, informática y sistemas, exactamente dice el título que tengo. Y he desarrollado algunos cursos en los temas financieros a través del Fondo de Empleados, donde hago parte de la Junta Directiva. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, como ingeniero industrial. Después me especialicé en Administración de Negocios en la Universidad San Buenaventura de Cali. Y terminé el año anterior la maestría en Políticas Públicas en la Universidad del Valle, ya graduado. Y bueno, seguimos en el proceso, pienso organizar otros estudios más, porque la idea es seguirse capacitando, porque realmente en Cali es una empresa que hay que conocerla desde diferentes facetas. No solamente desde la faceta de operación, sino la parte administrativa, la parte financiera, la parte legal, la parte de contratación. Todo eso hay que conocerlo para poder estar conformando una Junta Directiva como la que tenemos ahora. Líder Mamuñoz es un técnico en sistemas de redes de acueducto, 33 años en la empresa, con diplomado de maestro del agua. Y cualquier cantidad de cursos y cualquier cantidad de cosas como representante de la UCE en el Foro Social Mundial del Agua. También estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en las Naciones Unidas, en la OIT. Hemos estado en muchos escenarios, nacional e internacional, representando a la UCE, como en Bogotá, en todas las convenciones, en todos los congresos internacionales que hacen la Internacional de Servicios Públicos y otras entidades afines a nuestro sindicato. Y aparte de eso, también he colaborado mucho en la ruta hídrica. Es una apuesta que hace el único sindicato en el mundo que apoya de frente y que está día a día consolidándose, ayudando a que nuestras cuencas, nuestros ríos tengan una mejor vida en la parte de arriba, en la cuenca, haciendo los encerramientos en los nacimientos, todo financiado por la Unión Sindical en Cali, que es algo que no tiene lógica, pero que nosotros logramos impulsar. Y en este momento tenemos reconocimiento de gente de Suiza, gente de Francia y de otros países que nos han mandado a decir, de Argentina también, gente que nos ha mandado a decir cómo hacemos que ellos también quieren en sus países promover todo lo que es la ruta hídrica. Pues hombre, un hombre sencillo, me gusta el trabajo, me gusta mucho el tema de la ruta hídrica. O sea, creo, los que me conocen, que son muchos compañeros trabajadores, soy un hombre que me gusta hablar con la verdad, no me gusta, digamos, nada que tenga que ir a espaldas de nadie, me gusta ser frentero y sobre todo me gusta ser muy comprometido con mi trabajo y yo creo que los que me conocen saben que eso es así. ¿Qué formación académica tiene? Yo soy abogado de la Universidad Libre, orgullosamente, pues obviamente uno aquí en la empresa no logra desarrollar lo que uno estudia, pero pues ese es un tema que, digamos, a mediano plazo tendremos que ir superando. Yolanda Jaguandoy es una mujer enamorada de empresas municipales de Cali porque le debe todo, le debe la formación de sus hijos, le debe lo que es como profesional, lo que es como persona. ¿Qué formación académica tiene? Yo soy bioquímica, tengo especialización en estudios de impacto ambiental, gestión de proyectos, acueductos rurales y 28 años de experiencia en el Departamento de Producción de Agua Potable. ¿Por qué quieres ser parte de la Junta Directiva de la UCE? Porque es hora de que las mujeres nos empoderemos de tomar esos espacios, no solamente en el sindicato, sino también en la empresa. Prueba de ello ya es la gerenta, el colecto alcantarillado, para que empecemos también a gobernar con la razón y con el corazón. ¿Presentaría a las mujeres UCE en la Junta Directiva? Sería la primera, pero la idea es que detrás vengan cantidades para poder hacer todo un co-gobierno con los hombres y poder sacar la empresa, el sindicato, que crezcan y que cada día seamos mejores. Robert Rojas Muelas es un funcionario de Empresas Municipales de Cali, que llegó hace 30 años a la empresa, tuve esa fortuna, tengo formación tecnológica profesional y a nivel de especialización, soy tecnólogo en ingeniería industrial, administrador de empresas y tengo especialización en mercadeo, en gestión comercial, servicio al cliente y proyectos. En este momento hago parte del equipo de trabajo de los delegados de la Unión Sindical en Cali y aspirante fuerte para representar a los trabajadores en la Junta Directiva de nuestra organización sindical. ¿Por qué quiere hacer parte de la Junta Directiva? Quiero hacer parte de la Junta Directiva porque tengo un conocimiento amplio de la empresa en todas sus unidades de negocio, áreas operativas, áreas administrativas y veo la oportunidad de aportar al desarrollo de la empresa, de los trabajadores y de la organización sindical. O sea que vamos a proponer el trabajo en esos tres frentes. En la empresa para que siga siendo 100% pública, para que recuperemos las actividades misionales y estas no sean externalizadas. A nivel de los trabajadores, para garantizar el respeto a sus derechos, hacer valer la convención en todos sus puntos y a nivel de la organización para apoyarlas en términos de proyectos y propuestas que beneficien tanto a la organización como a la empresa y a los trabajadores. A ver, José Tomás y Fuentes, soy trabajador en Cali, pertenezco a la Gerencia de Energía. Hace 30 años que ingresé a la empresa, soy tecnólogo, mi cargo es supervisor de energía y actualmente represento a los trabajadores como delegado en la organización sindical UCE. ¿Por qué quiere ser parte de esta Junta Directiva? A ver, si se brinda la oportunidad pienso que hay dos razones principales, tres, diría yo, una, es que en Cali tiene que seguir siendo 100% pública. Segundo, pienso que la empresa tiene que entrar ya en el tema de las energías limpias, en la sostenibilidad del ecosistema, la parte ambiental sobre un trabajo importante que está haciendo la organización UCE con la ruta edírica. Y tres, yo pienso que la parte laboral es bien importante en el sentido de que hoy el potencial más importante que tienen empresas municipales de Cali son los trabajadores. Y hay que reivindicar esa parte principal de los trabajadores que se ha ido perdiendo un poco en la defensa de sus derechos adquiridos, puesto que digamos que una empresa que no le dé la importancia hacia el recurso humano o una organización de que no reivindique a sus trabajadores pensaría que va en retroceso. Yo soy Jesús Aurelio Mosquera Perea, soy fundador de la organización UCE. Al servicio con en Cali llevo alrededor de 34 años de trabajo. Me siento una persona muy feliz en nuestra organización sindical, por el solo hecho que es una organización muy puesta en su lugar, con servicio social, con servicio al medio ambiente y la clase trabajadora que estamos afiliados a nuestra organización sindical, día a día se están convenciendo que es una organización que siempre vela por los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la preparación académica de Aurelio Mosquera? Yo tengo bachillerato, soy técnico de electricista y mi cargo en planta soy operador de distribución agua potable, operador de sistema de bombeo. ¿Por qué quiere ser parte de la Junta Directiva de la UCE? Quiero ser parte de la organización sindical UCE como Junta Directiva. ¿Por qué razón? Porque yo soy una persona que yo me siento capacitado para defender nuestros derechos y los derechos laborales de nuestros compañeros de trabajo. Soy defensor, soy una persona muy activista a la organización sindical y por eso me catalogo como una persona que ya se siente preparado para ayudar a la organización a que día a día se fortalezca mucho mejor. James Agudelo Pérez es directivo en la comisión de reclamos de la organización sindical UCE, Unión Sindical que reagrupó y reagrupa en su momento los sindicatos de empresas municipales de Cali. ¿Cuál es la formación académica James Agudelo? Yo soy técnico industrial. ¿Por qué quiere ser parte de la Junta Directiva de la UCE? A ver, nuevamente deseo participar en la Junta Directiva de la UCE. Yo he estado como comisión de reclamos. Por primera vez aspiro a estar en la Junta Directiva, entre los 10 integrantes de la Junta Directiva. Como he sabido, la comisión de reclamos tiene otras condiciones directivas, que es salvaguardar la convención, pero la condición de comisionados no infiere en la votación, en las decisiones de la Junta y de la organización. Solamente es velar por el buen uso y la no vulneración de la Convención Colectiva de Empresas Municipales, en este caso de la UCE. Bueno, José Ruzbel Lugo es un trabajador de Empresas Municipales de Cali de 28 años, en Cali, que no ha tenido ningún proceso disciplinario, que no ha estado en conflictos laborales con trabajadores ni en la misma empresa y que hace 12 años incursionó en el mundo sindical, primero como delegado haciendo escuela y luego en la Junta Directiva de Sindran Cali, posteriormente en la Junta Directiva en el 2010, como fundador del sindicato que hoy presido, que se llama la UCE. José Ruzbel Lugo es padre de familia, tengo tres hijos y adicional a eso soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali, mágister en Derecho Público, he hecho algunos estudios también, digamos que tienen que ver con cursos en la Universidad del Valle sobre temas de interventoría y especialmente también estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma. Yo soy del área de energía, pero he estado desde la gerencia comercial, el área de cartera, he estado en la Secretaría General de Encali, en el edificio CAM, he sido trabajador en la gerencia de productos y hoy pertenezco a la gerencia de energía, al área de control de energía. ¿Por qué quieres seguir haciendo parte de la Junta Directiva de la UCE? Porque hemos hecho un buen trabajo, primero porque nos costó muchísimo en el 2010 procurar un sindicalismo social y comunitario que transformara de alguna manera el sindicalismo que traíamos, digamos, en otra organización sindical. Eso no significa que perdemos el espíritu y la defensa de los intereses de los trabajadores y mucho menos la del patrimonio público. Eso todavía prevalece. Pero pensamos en que había que hacer un sindicalismo transformador donde entendiéramos que no eran sólo los derechos internos que tenemos los trabajadores, que de por sí ya somos privilegiados, al igual que los trabajadores de Ecopetrol, trabajadores del Magisterio y los trabajadores de Encali, que ha costado muchísimo, inclusive muertos, ese tema de las conquistas laborales y que de alguna manera le apostamos a ese sindicalismo nuevo, pero refrendando la idea de que afuera hay trabajadores, hay comunidad y podemos meternos en temas sensibles, como la defensa del agua, del medio ambiente, jugárnoslas por energías alternativas, pero jugárnoslas también porque poder hacer autogestión con la comunidad en proyectos de sostenibilidad donde la comunidad a veces no encuentra respuesta por parte de las autoridades competentes. Y sin miedo también en la democracia, jugárnoslas por las luchas sociales que se siguen dando hoy en el país con los estudiantes, por las luchas sociales frente a la justicia fiscal que se pide en el país. Estuvimos también en el proceso de paz, comprometidos de alguna manera con que se convalidara. Lamentablemente hay muchos defectos e incumplimientos por parte del gobierno y no ha sido posible, pero nos la seguimos jugando también en democracia por hacer convenios con la institucionalidad y seguir avanzando en el fortalecimiento y el progreso de los trabajadores de la empresa municipales de Cali y de los ciudadanos de Cali, con un fin también muy ambicioso que es que efectivamente en Colombia haya paz y con la paz venga el progreso. ¿Qué gestión ha regresado usted como presidente de la organización sindical OCE? Bueno, primero yo asumo la presidencia de la UCE, apenas un sindicato con 138 personas afiliadas, asumo la presidencia sin tener sede sindical, asumo la presidencia cuando nos han retirado los permisos en un grave conflicto interno que había y de ahí en adelante en la gestión que procuramos nosotros está el primer logro que fue la convención colectiva a través de diálogos sociales sin declarar el conflicto del 2015-2020, donde es esencialmente a través del diálogo que propongo con la Junta Directiva, con las administraciones entonces en paz descanse del doctor Pachón y la doctora Liliana Ortiz y logramos mejorar la convención colectiva. Propongo también que compremos sede sindical y nos la jugamos a través de endeudamiento por tener una sede sindical. Propongo un manejo de recursos con transparencia y todo, donde si no, efectivamente no hay un proyecto claro frente a la inversión de los dineros de los trabajadores que ingresan en el mes de febrero, los podamos invertir en los mismos trabajadores en las fiestas y se inician los ciclos de las fiestas y la entrega en chetas que le hemos dado a los trabajadores. Propongo luego modernizar la sede sindical y proponemos también con un grupo de trabajo muy importante que me está acompañando hoy, definir que los dineros por concepto de ruta hídrica se inviertan en la comunidad. Proponemos entonces en ese momento lo que era agua como derecho fundamental humana, el primer foro, acompañamiento al Congreso de la República llegó al sexto debate, proponemos hacer el último foro para la reformulación de la política pública, agua para todos y para todos, con una gran asistencia a los distintos autores. Proponemos adicional a eso, entregar los dineros de forma visible a proyectos ciudadanos en gestión ambiental y hemos entregado más de 150 mil dólares. Hicimos con aliados como Acuacali, Maestros del Agua, Fase 1 y Fase 2, que era un diálogo de saberes donde le dimos capacitación a los campesinos de la parte alta de los farallones de Cali. Hicimos también un acuerdo con los acueductos comunitarios. En la gestión que hemos hecho, hemos invertido los dineros en estos proyectos alcantarillados visibles en la Comuna 18 para cuidar la quebrada La Guillermina. Hemos hecho convenio inclusive con la fundación del Club Campestre, siendo tan diferentes, pero en ese aspecto sobre el tema de los recursos para la comunidad, tuvimos empatía, acuerdos de cooperación y hoy ellos están colocando el resto de alcantarillados y la caseta comunal para la Comuna 18, un sector bastante deprimido. logramos lo que era la Escuela del Agua, logramos adicionar a la Escuela del Agua también el tema de la transformación de lodos a través de acueductos comunitarios, como el de Campo Alegre y lo que tiene que ver hoy con la petarca que queda frente a la Terturadora del Chocho. Hicimos también con aliados de la Escuela La Leonera, lo que es la Escuela del Agua y allí se construyó un vivero para que los niños en etapa de primaria sepan cuáles son los árboles que deben finalmente sembrarse para que haya bosque y cuáles son los que recogen el agua. Y también hemos hecho un trabajo muy importante como el Centro de Control Ambiental en Peñas Blancas, lugar donde no podía entrar ni la CBC en el DATMA. Paralelo a eso nos la jugamos en una campaña política con el nuevo gobierno por la creación de un gato sindical en Cali 100% en público con el médico Jorge Iván Ospina y hoy tenemos en las designaciones un trabajador, trabajador de teléfono, nombrado como gerente de telecomunicaciones, por supuesto un gran reto, eso es un avance también en lo político y en los avances políticos también la asesora nuestra, Ana Ley Dierazo, dos años asesora del presidente en los temas de la ruta hídrica, hoy es concejal de Cali. Es la respuesta de la ciudadanía a un sindicalismo de obras, de la SER, distinto solamente al tema del discurso. Eso hace parte de los logros. Y hace año y medio fui nombrado presidente por los distintos sindicatos, he elegido mejor en la Federación Únete y desde que asumimos la Federación Únete primero con nueve sindicatos, hoy tenemos 16 sindicatos, eso habla bien de la gestión, es una gestión visible y en el trabajo que hemos hecho logramos un acuerdo convencional con los sindicatos del Consejo Municipal el año pasado que estaban pegados cerca de un año que no se movía el acuerdo, lo logramos en compañía del compañero Jairo Cárdenas y de otro grupo que me apoyó y adicional a eso que el personero no trasladara a personeros que están defendiendo derechos humanos y por supuesto puede estar comprometido a la vida, estaban siendo trasladados. Logramos que volvieran otra vez a su escenario, igual que también que en la Contraloría se respetara lo que tienen que ver esos trabajadores que iban a declararse insusistentes y están sindicalizados de la Comisión de Reclamos. Digamos que hemos movido el interés general de la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público y hoy hay un reto grandísimo, negociación colectiva con la nueva administración, acompañamiento de proyectos en lo que tiene que ver con el plan estratégico y todos esos apuntes claros hacen o permiten que nosotros tengamos todo el derecho por el trabajo que hemos realizado. Los que me conocen como trabajadores jamás he quedado viéndole dinero a los trabajadores, no he estado absolutamente en ningún chanchullo y he tratado de proteger al máximo los recursos de la organización sindical en ese discurso de transparencia que estamos pidiendo a la clase política y por supuesto a las distintas instituciones.